En el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, Gilberto Rodríguez Ochoa, tenemos 17 años salvando vidas y llenando de alegría los corazones de miles de niños y niñas que han continuado sonriendo gracias al compromiso de médicos, médicas, especialistas, trabajadores, quienes día a día reciben y atienden con amor a quienes llegan para hacer sentir sus latidos de esperanza. Desde aquel 20 de agosto de 2006, cuando el comandante eterno Hugo Chávez inauguró este Hospital Cardiológico Infantil y hasta la fecha hemos sumado más de 13.000 intervenciones, 7.000 cirugías, 4.000 procedimientos de hemodinamia, colocación de más de 500 marcapasos, más de un millón de pruebas de laboratorio, entre muchos otros servicios. Y gracias al presidente Nicol Maduro, a su apoyo permanente, incondicional, que nos catima en asignar los recursos necesarios a este hospital cardiológico, nos hemos convertido en uno de los mejores hospitales del mundo, que atiende cardiopatías congentas de manera gratuita, con equidad y calidad, tanto a pacientes venezolanos como de nuestra América. Superando el bloqueo criminal contra los insumos médicos y las sanciones que agreden nuestro estado de bienestar, seguimos avanzando, cultivando el conocimiento, la formación, fomentando el humanismo y la inclusión, para que niños y niñas, por miles, tengan la oportunidad de vivir sanos y sonreír a plenitud. Son 17 años por el latín de un pueblo, 17 años escuchando y sanando corazones. Que viva el hospital cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!